Por eso justamente es una de las ideas del encuentro, pues, de hacer más ameno la geografía, de mostrar que las geografías son muchas más cosas de las que tradicionalmente se enseñan y para dar a conocer más la actividad y que se pueden hacer cosas muy amenas e interesantes. Desde hace un par de años lo que se hace es fijar un tema general, el año pasado era más en relación con el medioambiente y este año lo hemos centrado más con el tema del ordenamiento del territorio. Y dentro fijamos como unos temas más relacionados siempre con la parte más física de la geografía y con la parte más humana. Y principalmente el encuentro es una excusa, si se quiere, para reunir a distintos colegios para que puedan presentar trabajos de geografía.